Después de un largo entrenamiento, después de todas las derrotas, después de muchas series faileando, ha llegado el momento, el momento de enfrentarme a mi verdugo, el momento de enfrentarme a quien me alaba y me critica, el momento de enfrentarme a vosotros. Este sábado, a las 10 de la noche, hora española, por los 2019 suscriptores, especial de Pandora Showdown en directo, me tendréis ahí para vencerme, para derrotarme, para humillarme, nos vemos ahí rayitos, mucha suerte. Y el domingo, a las 10 de la noche, hora española, volvemos con Citra, después del streaming más hateado del canal, los rayitos siempre se levantan, el hoya continúa su historia, no nos vamos a quedar atrás, volvemos con Citra probando las mejores actualizaciones, ahí nos vemos rayitos, un saludo.